Amenazas contra algunos aspirantes a cargos públicos fueron anunciados en el noveno comité de seguimiento electoral desarrollado en el salón de gobierno del palacio municipal del cual las diferentes autoridades locales hicieron parte Bueno efectivamente la administración municipal lleva a cabo el noveno comité de seguimiento electoral en esta oportunidad se hizo de manera extraordinaria y con el objetivo de analizar un poco cómo avanza la seguridad de los candidatos por parte de la policía se tiene un reporte de seis candidatos que presentan algún tipo de amenazas nosotros como administración municipal pues vemos con bastante preocupación este tipo de hechos recordemos también que por parte de la Defensoría del Pueblo se emanó la alerta temprana número 035 esa alerta temprana si bien no contempla para el municipio que hay algunas recomendaciones nosotros como administración municipal si hemos venido tomando todas las precauciones necesarias es así que esa solicitud que envía la policía la hemos remitido a la Secretaría de Gobierno Departamental la hemos remitido también al Ministerio de Interior y por supuesto que a la UNP estamos esperando ya una respuesta clara por parte de la UNP frente a qué medidas se van a tomar para la protección de la vida de estos candidatos también les explicamos a los candidatos que la UNP para esta oportunidad lanza el plan democracia que es un plan de emergencia por decirlo de alguna manera en donde se va a garantizar la seguridad de los candidatos frente a las informaciones entregadas por parte de la Policía Nacional sobre las amenazas contra los aspirantes a cargos públicos se adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer los procedentes de las mismas bueno en esto las denuncias que se han puesto son materia de investigación por parte de la Policía y por parte del Ejército se han tomado todas las precauciones hemos dicho que en el momento que se requiere el acompañamiento por parte del Ejército por parte de la Policía pues se va a estar garantizando son tres candidatos a la Alcaldía y tres candidatos al Consejo hacemos también un llamado a la tolerancia hemos visto que se han subido los ánimos en cuanto a las campañas en el municipio Caña recordemos que esto pues es un proceso democrático que debe ser lo más transparente posible si bien se puede tener algún tipo de diferencia ideológica la idea es que se haga en el marco del respeto y se haga un debate sano recordemos que a través de redes sociales también se pueden cometer delitos como el tema de injuria, como el tema de calumnia y demás que ya en su momento pues se darán los resultados correspondientes por parte de las autoridades competentes pero si les vamos a hacer un seguimiento muy exhaustivo a las redes sociales aquellos que utilizan los perfiles falsos para generar algún tipo de amenaza en contra de los candidatos o simplemente para difamar esta es una situación que ha generado preocupación por parte de las autoridades y de las cuales se busca esclarecer la situación y que vivan una jornada democrática en paz y tranquilidad en el municipio de Ocaña que se va a hacer un centro de asiento y que se va a hacer un espacio libre y que se va a hacer un espacio libre